Hola, buenas noches. Sí, estamos acá con los chicos, hemos hecho una subcomisión y bueno, les venimos a mostrar los trabajos que estamos realizando. Empezamos por un movimiento de suelo. Nos ayudaron los chicos del consorcio caminero, nos ayudaron, nos dieron una mano. Y bueno, el motivo de todo esto es para llamar a que la gente nos apoye. Que no, bueno, es... Como todos saben, vamos a hacer una cancha de cero y cuesta dinero, mucha plata cuesta. ¿Cuánto hace que empezaron a trabajar en todo esto? Y esto empezamos más o menos en el año pasado con Sammy y con Franco. Empezamos más o menos en octubre. Empezó como un sueño y después tuvimos una noticia que nos dieron en una de las reuniones. Y bueno, a medida que fue pasando tiempo ya cada vez fue mal ilusionarnos. Y bueno, ahora tenemos que tenemos el lugar. Queremos tener la canchita y queremos tener todo. ¿Cómo puede colaborar la gente? ¿Luca? Buenas noches. Bueno, hemos generado un link de Mercado Pago. Bueno, el alias, por ahí compartirlo, ya después lo vamos a compartir con ustedes. Es de Zabavi, Mercado Pago exactamente, para aquellos quienes quieren colaborar. Toda ayuda es bienvenida, así que bueno, los instamos a que colaboren con este proyecto. Después del movimiento de suelo, ¿qué sigue? Bien, una vez que hemos terminado ahora con el movimiento de suelo, sigue la colocación de los postes y del alambrado olímpico. Así que bueno, hemos estado visitando y vamos a seguir visitando a todas las empresas de la localidad. Para aquellos quienes quieren colaborar, que es quizás lo más costoso, para poder avanzar con el proyecto. Bien, Samuel, la idea es que el año que viene el club participe en lo que es la Liga Bavi de Villa María. Y estamos abocados, digamos, a eso básicamente, a que podamos llegar a fin de año con todas las instalaciones ya listas, definidas. Y ya el año que viene empezar con el resto. ¿Qué impacto tiene en redes sociales esto? Lo publicado ya. Yo creo que a todos nos pasa más o menos lo mismo, por ahí acompañan el trabajo, por ahí yo practico el fútbol en el comercial y cada uno que te ve te hace alguna consulta, te pregunta, bueno, se interesan, básicamente es eso, se están interesando en el proyecto. ¿Puedes coisir ya un análisis económico de un número que podés decir? Y el número es bastante importante, y estamos hablando entre 20 y 30 millones porque, lamentablemente, los vestuarios son muy caros, el tejido es bastante caro, la mano de obra, si bien la gente colabora con lo que puede y con lo que tiene, pero bueno, es algo que suma y mucho. ¿Las empresas están colaborando, se han sumado? Y tenemos un par de empresas que han empezado a colaborar, se han comunicado con los chicos, conmigo, y se han puesto a disposición nuestra para, como el tema del consorcio, que dijo, digan el día que hay que hacer y venimos y lo hacemos. Así que bueno, agradecido siempre a ellos y el que quiera sumar, bienvenida sea para nosotros. Si hablamos de Bavi, ¿qué categorías? Y creo que es de los 4 a los 12 años, si no estoy mal enterado, y nada más, creo que por lo menos son esa la edad de los chicos. ¿La supermisión está organizándose para hacer otras actividades, tal vez una choripaneada o diferentes cosas para juntar fondos? Sí, tenemos preparado ya una apoyada creo que en junio, si no recuerdo mal, y bueno, y así sumando eventos, sumando gente, creo que siempre tratamos de que gente se sume para nosotros para darnos nuevas ideas, colaborar de otra forma, no siempre es económica, sino con ideas nuevas a nosotros nos va a servir, porque somos, creo, cuatro jóvenes que estamos tratando de que esto crezca, de darle una vida al Desafo del Club, que hacía mucho, no hacía fútbol. Excelente, ¿y la liga de Villa María ya no sabe? La liga de Villa María, sí, ya está informada, ellos nos dieron el visto bueno para poder participar, así que estamos nomás armando todo, obviamente, para poder participar. Excelente, ¿cuántos metros cuadrados tiene? Bastante, esto es 44 por 54 metros, exacto, esa es la parte de la cancha, del predio. Serían 200 metros de tejido, es mucho. Hoy Freite, nos llamó Freite Eduardo Freite, que nos donaba 30 metros de tejido, la gente de Fogliso, también nos donaba 30 metros más o menos, entonces tenemos 60, nos faltan 140 metros de tejido, es mucho, pero bueno, de poquito todo suma, nos faltaría las planchuelas, las grampas, bueno, no sé si ven acá el predio, nosotros tenemos pensado hacer, cuando hay unos postes allá atrás con unas tribunas viejas, seguían haciendo las tribunas, parte de las tribunas, tenemos que hacer, cavar los pozos, resembrado la cancha. ¿Y ese trabajo quién lo va a realizar? Nosotros, con la gente que nos quiere ayudar, vamos a hacer todo nosotros. ¿Sería mano de obra? Mano de obra nosotros. ¿Desde la municipalidad hubo algún apoyo también? Sí, esperamos que sí, Lucas. Sí, estamos en conversaciones, bueno, desde ya agradecer por ahí a todas las empresas que nos han recibido, los que nos han dado ayuda, como decía recién Jorge, y bueno, también el consorcio caminero, porque la verdad que el trabajo del movimiento suelo fue bastante interesante, y es un trabajo de dos días sin mal no recuerdo, así que bueno, agradecer a cada una de las instituciones de general de ESA que nos están aportando ayuda en este proyecto. ¿Puedo repetir lo de Mercado Pago? Bueno, el alias es de ESA Bavi, con Y al final, todo en mayúscula, así que bueno, ese es el alias para aquellas personas o empresas que quieren colaborar con el proyecto, bienvenido sea. ¿Ya han hecho algún relevamiento para, bueno, saber cuántos chicos contarían? No, todavía no, es un trabajo que lo vamos a hacer durante este año, seguramente, pero bueno, hemos, por comentarios, sabemos que vamos a tener varios niños que van a poder participar el año que viene. ¿Y en las categorías? Bien, como decían recién Samuel y Franco, a partir de los cuatro años hasta los doce, en la liga villameriense de Bavi Fútbol. Si ellos le quieran colaborar con ustedes de cualquier forma económica o tal vez formando parte de la comisión, ¿cómo pueden hacer? Y contactarse con nosotros y bueno, cualquier ayuda, bienvenida sea. ¿Mano de obra también? Sí, mano de obra, no solamente puede ser económica, sino con ayuda de mano de obra, totalmente. Cuando podemos, tenemos trabajo aparte, entonces los fines de semana no lo estamos haciendo. Así que bueno, tenemos también a agradecer a Franco también que hoy puso en condiciones las torres, que es poca iluminación, así que bueno, también querríamos agradecer a la empresa de Franco que está haciendo también todo lo posible. ¿Cuál es la forma de contactarse con ustedes en caso de que quieran formar parte? Sí, la mayoría tienen nuestros números, cualquiera de nosotros cuatro, y si no tenemos el Interam, que el Interam es... En la subcomisión de fútbol, nos van a encontrar, de ese fútbol club, era SCFootball, exactamente, en Instagram nos pueden encontrar por ahí. Gracias.